Hola a todos, estoy aquí de nuevo para otra entrevista en El Bichólogo y hoy tengo el placer de contar con Sandra Magro. Hola Sandra. Hola, qué tal, buenos días. Muy bien, bienvenida aquí a este pequeño espacio de entrevistas del Bichólogo. Sandra es bióloga y es experta en restauración encológica. De hecho, es una de las cofundadoras de Creando Redes, una empresa especializada en este ámbito. Bueno, Sandra, cuéntanos un poquito, para quien no lo sepa, qué es la restauración ecológica y cuál es su papel hoy en día. Pues la restauración ecológica es una ciencia aplicada que está muy relacionada con la ecología y es un enfoque en realidad para recuperar ecosistemas que se han degradado por actividades humanas o por desastres naturales. En la actualidad se utiliza sobre todo como una medida de corrección de impacto o de compensación de impacto, pero en realidad tiene muchas más posibilidades y se utiliza como un enfoque a la hora casi de planificar cómo vamos a hacer actividades en el territorio. Y eso es en resumo lo que es. Muy interesante. La verdad que es un aspecto que creo que hoy en día cada vez se tiene más en cuenta, pero que sin embargo no es muy conocido por el gran público. No, no, la verdad es que no. Todavía en España es un mercado bastante emergente, así que hay otros países que nos llevan en eso varias decenas de años de ventaja, como por ejemplo Estados Unidos. También hay algunos casos de aplicación en Europa, pero todavía en este lado del planeta estamos un poco andando nuestros primeros pasos con esta ciencia. Bueno, ya hemos comentado que eres también la cofundadora de Creando Redes, ¿no? Habernos un poquito de qué es Creando Redes y en qué consiste. Pues Creando Redes es una empresa bastante joven. La verdad es que aunque el proyecto empezó en 2012, como empresa estamos constituidos desde el año 2015. Y es una empresa que básicamente es una consultoría, trabajamos con el sector público y el sector privado para implementar la restauración ecológica directamente en las organizaciones, como parte de su modus operandi, digamos. Bueno, ¿y cómo surge? Bueno, sois tres los fundadores, creo. ¿Cómo surge esta idea, ¿no? ¿Qué es lo que ella va a decir? Oye, vamos a montar este chiringuito, vamos a ver un poco si podemos aplicar todo lo que nos interesa de forma profesional, ¿no? La verdad es que Creando Redes es un proyecto que empieza con uno de nuestros profesores de la carrera, no como proyecto, sino porque él fue el impulsor un poco de nuestra inquietud con la restauración ecológica. Él es Luis Balaguer y fue nuestro profesor de restauración de ecosistemas en la universidad y el que nos metió un poco el gusanillo en el cuerpo y a mí especialmente me captó hasta el punto de llegar a hacer una tesis doctoral. Y en ese momento pues yo estaba un poco como viendo cuáles eran las posibilidades de esto, llegué a la conclusión de que la ciencia así al uso no me interesaba mucho y que me parecía que teníamos que sacar la ciencia de la universidad, que nosotros estábamos teniendo resultados que podían aplicar personas que de verdad necesitaban utilizar estas medidas de corrección de impacto. Así que nos juntamos una serie de colegas en la universidad, alguno que todavía no había terminado la carrera y yo que estaba en plena tesis y decidimos que queríamos ver cómo se estaba gestionando el mercado de la restauración en España. Así que también pensamos que esto de la restauración era una cosa así bastante compleja y que seguramente necesitaba el concurso de varios agentes sociales. Así que montamos nuestro primer foro, que eso es una actividad que ahora mantenemos la empresa. Pero vamos, básicamente nuestra empresa surge como un punto de encuentro entre profesionales que quieren resolver problemas medioambientales usando restauración ecológica. Muy interesante. Y entonces, bueno, ya me pido de dónde sale la idea, pero ¿qué es lo que os motiva a vosotros a emprender, a decir, bueno, en vez de buscar un sitio donde yo pueda encajar, voy a crear mi propia empresa o voy a crear nuestro propio nicho de trabajo? La verdad es que, bueno, como sabes y seguramente la gente que vea esto y que sean biólogos se sentirán muy identificados con esta idea. Tú cuando estás en la carrera o eres científico o eres profesor y no hay muchas más opciones. Nosotros éramos gente súper cualificada, que no estábamos dispuestos a irnos de España para tener que trabajar y nos gustaba el tema de la restauración de ecosistemas. Entonces vimos que en ese momento no había nadie, ni siquiera un puesto en una empresa en el que nosotros pudiéramos trabajar de esto. Además, sí que teníamos súper claro desde el principio que queríamos trabajar con gente, que queríamos como trabajar con la sociedad, con distintos profesionales, incluso tomar decisiones de manera participada o participativa. Y en ese momento no existía nada parecido a lo que nosotros teníamos en la cabeza, que era lo que le queríamos dedicar el tiempo. Así que bien esto que el foro 1 tuvo bastante éxito y dijimos, bueno, ¿por qué no montar nosotros nuestra propia empresa e intentar generar un proyecto como el que nosotros tenemos en la cabeza? Me parece genial eso de, bueno, no conformaros un poco con lo que hay, ¿no? Y perseguir lo que realmente os gusta. Hasta el punto de que si no encontráis el sitio justo que buscáis, lo creáis. Y bueno, también una valentía el decir que salirse un poco del camino que parece que tenemos todo marcado. Universidad, máster, doctorado si acaso y luego pues investigación o si no, pues ya tiras a educación. Claro, pero nosotros también éramos herederos de un momento justo en el que empezó a no, vamos, no es que empezó la crisis, pero empezó a notarse la crisis. Entonces, encima las posibilidades que nos habían vendido de, bueno, tú eres biólogo y acabas la carrera y te haces un máster y pum, 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 eso no existía ya. Entonces, nosotros no tenemos, es verdad que los biólogos no tenemos como ese histórico de decir, vale, salgo y emprende mi propio proyecto. Pero la verdad es que es un mundo de posibilidades, así que nosotros sí que nos lanzamos a la piscina. Sí, desde luego, además tiene que ser un camino apasionante. Pero supongo que tampoco es fácil, ¿no? ¿Cómo fue de duro ese camino que os llevó a montar creando redes? ¿Y cuáles fueron los principales retos o los grandes inconvenientes a los que vos enfrentasteis? Bueno, la verdad es que los retos están ahí todos los días, pero como te comentaba, en la carrera no te preparan para ser empresario, ¿no? No te preparan para casi nada. Entonces, todo lo que sabemos hoy en día sobre producto, cliente, comunicación, ventas, todo eso era como un mundo en un idioma que nosotros no hablábamos y en un lenguaje que la mitad de las veces no entendíamos, así que nos hemos tenido que poner mucho las pilas. No ha habido barreras así muy importantes, salvo que empiezas a descubrir que los días no tienen 24 horas y que tienen más y que tienes que empezar a darle duro y a intentar cómo enfocarte y definir unos objetivos muy claros y trabajar. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. No existen las barreras porque estamos como muy centrados en trabajar. Así es, una buena filosofía de vida y de trabajo. Bueno, ya nos has comentado que hay muchas cosas que se os escapaban, ¿no? Como tú has dicho, es otro idioma prácticamente, el tema del emprendimiento, no tiene nada que ver con la ciencia o con lo que se da en biología. Para aprender todo eso y para guiaros un poco, ¿habéis encontrado algún tipo de apoyo externo, de tipo una asesoría, subvenciones, alguna entidad pública o privada? Pues es muy curioso porque es verdad que el emprendimiento está de moda, pero luego las cosas así como el aprendizaje de calidad al que puedes acceder, pues no siempre está al alcance de tu mano. Pero bueno, nosotros la verdad es que Creando Redes nació como un proyecto cargado de suerte y tuvimos mucha suerte porque fuimos seleccionados como una de las mejores 10 startups de Madrid, casi al punto de empezar. Así que eso nos dio un poco de apoyo económico, que no era mucho dinero, pero el suficiente y sobre todo tuvimos un proceso de aceleración con profesionales que no tenían nada que ver con nosotros, que sabían un montón de empresas y que nos empezaron a meter estos conceptos en la cabeza con los que nosotros no estábamos nada familiarizados. Y el resto, la verdad, es que lo hemos hecho nosotros a base de liar a amigos, a familiares y a base de poner nosotros nuestro propio tiempo, la verdad. Y bueno, de todo este proceso, desde la concepción de la idea hasta que ya creéis ya Creando Redes en vuestro caso, hasta que ya alguien hace realidad esa idea o ese proyecto que tiene en mente, ¿recomendaréis esa experiencia a otras personas que nos estén leyendo? O decir, mira, esto ha sido, sí está guay porque lo hemos hecho, pero no os metáis. No, desde luego le recomendaría a cualquiera que tenga un proyecto que lo ponga en práctica. O sea, yo, hay una frase que en algún momento nos dijo uno de nuestros mentores, que es que la vida es una cuestión de actitud y es cierto. O sea, el tener el impulso de querer sacar un proyecto adelante, yo creo que eso es lo más valioso. Pero también es cierto que el emprendimiento se toma a veces un poco a la ligera y yo creo que tiene un componente un poco estratégico, ¿no? O sea, tú tienes que saber cuánto dinero estás dispuesto a invertir en un proyecto así, cuánto tiempo puedes invertir en un proyecto así, si tú tienes apoyo familiar o tus pares a lo mejor te pueden echar una mano o tienes donde quedarte, está genial. Pero también tienes que fijarte como unos objetivos claros y buscar una fecha de salida si no cumples los objetivos, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos los emprendedores es que nos enamoramos del proyecto y entonces como que todo el esfuerzo merece la pena, todo el tiempo merece la pena, pero, y es cierto, es así, pero también tienes que saber detectar cuando las cosas no van bien y decir, bueno, esto ya no es lo que yo esperaba o esto no va por el camino que yo quiero y también tienes que saber cuando las cosas van mal y tener un poco también la valentía de decir, bueno, pues esto no es o esto no ha salido y poder cambiar el rumbo. Pero sí, desde luego se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, el proceso de aprendizaje es brutal. Sí, además. Yo creo que precisamente es bueno que la gente un poco rompa los caminos marcados, ¿no? Y además que, como tú comentas, ya no es solo el objetivo que consigas, ¿no? Sino el proceso que hay, todo el proceso ya aprendes mucho y te sirve tanto a nivel personal como a nivel profesional. Estoy seguro de que ahora mismo incluso, aunque creando redes no funcionaste, que seguro que funcionará, pero habéis creído una experiencia enorme de cara a futuros proyectos. Desde luego, sí. Y eso sí que no se aprende ni en la carrera ni en ningún sitio. No hay máster para esto. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de vuestra empresa, de Creando Redes. ¿Qué servicios ofrecéis? Ya nos has dicho que es una consultoría y, bueno, supongo que estáis especializados en el tema de la restauración ecológica, ¿no? Pero detállanos un poquito qué es lo que hacéis. Cuando nosotros montamos Creando Redes, que teníamos el foro así como un poco carabina de nuestro movimiento, lo que nos fuimos dando cuenta por el camino es que incorporar la restauración ecológica como parte de ese modus operandi que te decía antes en las organizaciones implica que haya como determinadas transformaciones, ¿no? Y la primera transformación es que los responsables de las empresas o de las administraciones tengan un poco esto también metido en su ADN, ¿no? Entonces, por eso le damos especialmente importancia a la formación. Hacemos formación tanto para empresas, online y presencial. Lo que queremos es que esos responsables de empresa y de la administración lleven un poco esto puesto y que sean capaces tanto de proponerlo como una acción de corrección como dentro de las propias estrategias de las empresas, ¿no? O de las organizaciones. En segundo lugar, lo que vemos es que también hay que trabajar sobre el terreno y que está muy bien tener a gente formada, pero luego hay un montón de otras personas, ¿no? Que están trabajando en estos proyectos y que igual no tienen esa formación o que no van a poder acceder a tener esa formación. Así que trabajamos directamente proponiendo soluciones muy concretas a escala de proyecto, que esa sería más la parte de consultorio. Y por último seguimos manteniendo el foro como una de nuestras principales actividades porque entendemos que las empresas y las administraciones no están solas, ¿no? O sea, al final ellos también forman parte de un ecosistema en el que tienen que estar interaccionando con otros grupos de interés sí o sí y que muchas veces los problemas son de comunicación, no son una cuestión de voluntad política, no son una cuestión de que las empresas no se quieran implicar y hacer acciones medioambientales de calidad, sino que no hay una falta de entendimiento, ¿no? Así que nosotros proponemos el foro como uno de esos puntos de conexión entre agentes sociales que permita trabajar conjuntamente sobre problemas comunes que tienen. Muy, muy interesante, la verdad que sí. Me gusta, me gusta la forma que tienes de comunicar. Gracias. Me parece muy... Llegas muy bien, me ha gustado, me ha gustado. Bueno, como todos en el tema del medioambiente, ¿no? Y creo que la formación es fundamental, tanto ya no solo a nivel de para que nos acompañe profesionales del sector, sino también como educar a la sociedad. Y creo que ese es un papel que debe tener un papel fundamental, ¿no? Hoy en día en cualquier sector. ¿Cómo desarrolláis vosotros esta labor formativa desde Creando Redes? Pues nosotros como propios usuarios de la formación y que ya hemos hecho una carrera y un máster y una tesis y tal, la verdad es que nos damos cuenta de que aquí la formación tiene que estar un poco centrada en el desarrollo de competencias, ¿no? Por eso tratamos de hacer una formación súper práctica. Siempre trabajamos sobre casos concretos, o sea, siempre trabajamos como a escala de proyecto porque al final la gente es a lo que se va a tener que enfrentar, ¿no? O sea, a ti mañana te van a sentar en tu trabajo y te van a decir, bueno, ¿y tú qué propondrías aquí, no? Entonces siempre intentamos enfocar esa parte como de una manera muy práctica y trabajando sobre terreno. La formación que damos es... Nos encanta la formación presencial. Somos un poco frikis de la piel, ¿no? Y del contacto físico con las personas, pero entendemos que no todo el mundo tiene tiempo de estar yendo a clases y además eso nos limitaría bastante el acceso a otras personas que puedan estar interesantes. Nosotros dentro de nuestra página web tenemos una serie de cursos online. Y luego lo que hacemos también es colaborar mucho con organizaciones que dan formación porque para nosotros llegar a otros sectores, ¿no? Siempre cuando estás en la carrera dices, joder, pues mira los forestales y los ambientales que parece que todos estamos haciendo lo mismo, pero es que es una realidad. O sea, vivimos en un mercado de competencia en el que hay distintos perfiles profesionales que se dedican a cosas parecidas a la tuya y nosotros en realidad no lo vivimos como una competencia, sino como una faciliteración, ¿no? Al final, cuanto más gente emplee la restauración ecológica, más mercado va a haber para todos y a nosotros lo que nos interesa es que este enfoque lo aplique cuanto más cante mejor. Así que estamos encantados de poder colaborar con otras instituciones para hacer formación para otros perfiles laborales que no sean solo biólogos. Una buena actitud, buena actitud esa porque al final en el mundo empresarial muchas veces parece que unos se comen a otros, ¿no? Y sé que es una competencia que no es sana, la verdad. Eso es. Bueno, uno de los ejes de vuestro trabajo, bueno, y de, en sí, de, casi podría decirse quizás como el corazón de Creando Redes, es el Foro Internacional de Restauración Ecológica, ese que ya nos has hablado, ¿no? Que ya va por su segunda edición, según creo. Cuéntanos un poquito, ya nos has hablado sobre él, pero cuéntanos un poquito, pues, en qué consiste, ¿no? Realmente qué hace la gente en ese foro, ¿no? Te has dicho que es un sitio de reunión y de donde se pueden juntar distintos actores sociales ahí en el tema de la restauración ecológica, pero vámonos un poquito más en profundidad sobre ello. Sí, efectivamente, como comentas, el foro es la seña de identidad de nuestra empresa. Nosotros empezamos siendo un foro, de hecho, arrastramos el nombre del foro y muchas veces es como, pero, ¿qué hacéis? Porque sois una empresa de telecomunicaciones. Somos una empresa de conexiones, pero bueno. Y efectivamente es eso, ¿no? O sea, el espacio es un, el foro es un espacio de conexión entre distintos agentes sociales, donde lo que hacemos es facilitar que la restauración llegue a los que la tienen que aplicar. A veces, es simplemente modo de ponencias, mostrando buenas prácticas o experiencias que tienen tanto expertos como empresas o administraciones, ¿no? Que ya han desarrollado proyectos y nos parece muy interesante el intercambiar esas experiencias y que unos agentes sociales puedan aprender de los otros. Y en otras ocasiones, cuando existen cuestiones muy concretas sobre las que trabajar, lo que hacemos es organizar grupos de trabajo. Gracias a nuestras aceleraciones de empresa tuvimos la suerte de conectar con una metodología que es el design thinking, que son básicamente dinámicas de grupo, que aumentan la creatividad y que permiten que personas que nunca se han visto y que nunca han trabajado juntas puedan proponer soluciones a problemas comunes. Así que sí, nos gusta trabajar mucho, como te decía antes, como remangarnos, ¿no? Y ensuciarnos las manos y ponernos a trabajar a escala de proyectos. El año que viene tenemos foro, así que atentos. Estaremos atentos, estaremos atentos. La verdad es que suena muy, muy interesante. ¿Por qué decidisteis organizar ese foro? ¿Cómo lleva a tres chavales que estabais, digamos, en la universidad, ¿no? Tú ya estabas haciendo ya la test y pero había gente que ni siquiera había que terminar de agarrar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que os mueve a organizar ese tipo de foro, no? En realidad, bueno, el proceso de filtrado vital nos ha llevado a ser tres, pero en origen en el primer foro éramos diez personas colaborando y sacando adelante el proyecto. Como te decía antes, Luis fue un poco la argamasa que nos unió a todos, pero yo creo que la motivación principal era que nosotros entendíamos que la ciencia teórica que se estaba generando, no solamente la que estábamos generando nosotros, sino que se estaba generando en muchas universidades de España, incluso dentro de las propias empresas o dentro de las organizaciones, se está generando conocimiento que no está a disposición de todo el mundo. Entonces, entendíamos que el medio ambiente al final es un problema de todos y que las soluciones parciales o que impliquen solamente a determinados sectores no tenían mucho sentido. Así que decidimos básicamente explorar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en España? ¿Existe interés por parte de las empresas en implementar esto? ¿Estarían dispuestas a pagar por esto? Porque eso es otro punto que es muy importante, ¿no? Tú pones en marcha un proyecto y dices, jo, qué proyecto más bonito, pero nadie está dispuesto a pagar por él. Entonces, el poder testar, ¿no? Hacer un piloto del producto antes casi de que exista el producto, para nosotros era muy importante. Y la verdad es que tuvimos éxito, conseguimos financiación por parte de empresas importantes en España, no nos costó dinero, no tuvimos que poner dinero nosotros. Y luego, casi que los foros nos permiten vivir. O sea que sí, para nosotros es una actividad súper importante. Ya lo veo. La verdad es que es increíble, ¿no? Lo que se puede montar simplemente por buscar ese espacio común, ¿no? Cuéntanos también un poquito cómo es la labor de organizar algo así tan grande como este foro, ¿no? Porque si no me equivoco fueron más de 200 asistentes y unas 20 empresas solo en su primera edición, ¿no? Es decir, desde la nada hasta congregar tanta gente, ¿no? Es algo impactante. Sobre todo, pues, siendo la primera que se hace. Y como tú hubieras dicho, el tema de la restauración ecológica aquí en España no es algo que esté muy desarrollado. No, 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 por parte. Bueno, pues la historia fue una locura muy divertida porque, claro, levantar por primera vez el teléfono para pedir dinero a empresas es como, ¿qué estamos haciendo? O sea, no tienes muy claro qué es el discurso que les vas a contar, cómo lo vas a hacer. Y yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? O sea, como montar el argumento, captar financiación es la parte más difícil del foro. Por suerte, yo cuento con un par de socios que son unos cracks en el tema de las ventas y ya lo tienen todo solucionado. Y la logística, pues, al final es lo que acabas estandarizando más rápidamente, ¿no? Porque, bueno, conseguir un catering o un welcome pack o tal, eso es lo menos. Luego, la parte que sí que es súper gratificante y yo creo que es la mejor parte de organizar el foro es el desarrollo de los contenidos con los asistentes. Nosotros hacemos todos los años una propuesta de contenidos, de temas que a nosotros nos apetece hablar, pero luego testamos los contenidos con la gente que financia el foro y con la gente que va a venir al foro. Nos parece que nosotros no somos los más listos de la clase y al final en las personas está el conocimiento. Así que nosotros tiramos mucho en las personas para organizar nuestros foros y ver un poco... O sea, nosotros no queremos hacer un foro que nos encante a nosotros, nosotros queremos hacer un foro que le encante a la gente. Entonces, siempre contamos mucho con los asistentes para definir esos contenidos y es súper gratis. La verdad, lejos de que estamos el último mes atacados porque no llegas a nada y parece que nada va a salir, luego al final todo sale y recibir también un poco el calor de la gente que viene y que disfruta, eso para nosotros es lo mejor. La verdad es que es un trabajo loable, todo lo que hay detrás de montar algo posible grande como es un foro, pero el trabajo que hay detrás yo creo que muchas veces no está reconocido ni se conoce directamente. Bueno, un lugar como estos foros de Creando Redes es el sitio perfecto para hacer networking, para crear precisamente esas redes de contactos que tan importantes hoy en día. ¿Cuál es vuestra opinión respecto al networking, a esta necesidad de establecer contactos entre profesionales del sector o de sectores afiliados? Pues la verdad es que nosotros en el propio caminar de nuestra empresa nos hemos dado cuenta de lo fundamental que es el networking, ¿no? O sea, al principio a nosotros nos invitaban porque en el ecosistema emprendedor es todo como que todo es networking, ¿no? Y al principio decíamos, bueno, vas a ir allí, te vas a dar una vuelta, al final no hablas con nadie, todo es como un poco, te da la sensación de que todo es un poco perdida de tiempo, pero en la aceleración esta que estuvimos era como, cuéntale tu proyecto a todo el mundo. Y es así, o sea, no sabes, estamos en un mundo laboral súper incierto, especialmente los biólogos somos como ultra flexibles, pero también estamos como que no sabemos muy bien dónde vamos a caer y precisamente el tema de poder ir a eventos del tipo que sean, no solamente al foro, pero poder ir a eventos donde van perfiles que pueden ser interesantes, donde puedas intercambiar ideas con personas que no conoces de nada, donde puedas incluso testar un proyecto, ¿no? O sea, si tú estás haciendo un proyecto, yo qué sé, ponte, los biólogos que somos muy pajareros, ¿no? Pues es que tú crees que hay una cajita nido que es súper útil y que además se puede enganchar a una torre de alta tensión y promueves la biodiversidad y etc. Pues si te encuentras con el director de una empresa energética, tienes la posibilidad de contárselo, ¿no? Y de decirle, oye, mira, yo estoy pensando en esto, ¿tú cómo lo ves? No sé, la verdad es que para nosotros es muy interesante y es que además nunca sabes dónde vas a estar el día de mañana, o sea, que cuanto más gente conozcas y con más gente puedas interaccionar, mejor. Y bueno, ¿cuáles son vuestros planes de futuro ahora? Habéis dicho que la empresa es, como empresa, es muy joven. ¿Cuáles son vuestros proyectos de aquí a unos años? Pues la verdad es que nuestro principal objetivo es seguir creciendo. Como dices, nosotros hemos estado ya en una empresa pequeña y una de las motivaciones que tenemos para constituirnos como empresa es que queremos crecer y dar trabajo a gente. Nos parece que el modelo de negocio que estamos promoviendo es un modelo de negocio que es social y es épico y es ambiental y es atractivo para muchos profesionales. Entonces lo que queremos es poder dar trabajo. Eso, punto uno. El punto dos es que nos apetece desarrollar bastante más nuestra línea de proyectos. Entonces, hasta el momento estamos haciendo cosas más de consultoría, pero no tanto de trabajar en campo y poder poner tus ideas sobre la mesa. Yo creo que es muy atractivo. Y luego nuestra tendencia natural, pues en cuanto tengamos financiación, porque estos saltos importantes requieren dinero, sería intentar explorar el mercado latinoamericano. Desde luego, ahí es donde están las máximas oportunidades de restauración ahora mismo. La legislación va mucho más rápido que aquí. Y lo que se encuentran es que necesitan como esas tecnologías o esos enfoques, a veces como casos que ya se hayan hecho para poder empezar a trabajar. Entonces, sí, en cuanto tengamos dinero, saltamos el charco. Veo que no faltan ni ideas ni ganas. Está muy bien, muy bien. Bueno, ya para acabar, como suelo terminar las entrevistas, me gustaría que le diesen un consejo a toda esta gente que nos está leyendo, o nos está escuchando en este momento. Y que seguro que le ha entrado mucho interés en el tema de la restauración ecológica y le gustaría, pues, de alguna manera implicarse o incluso trabajar en ese área. Pues yo lo que, vamos, mi consejo fundamental es que no se queden quietos, que incluso cuando la restauración es un mercado emergente en España, nosotros solamente en cuatro años estamos viendo que las posibilidades se multiplican. No existen muchas empresas de restauración ahora mismo, pero sí que es cierto que las propias multinacionales, las empresas, están incorporando a personas que tienen estos perfiles laborales, ¿no? Y que sean capaces de resolverles la papeleta ambiental, no solo desde el punto de vista del reciclaje, sino un poco ya metidos en harina. Y desde luego creemos que es un mundo de posibilidades. Así que mi consejo es que se lancen a la piscina y si se les da un poco de pánico saltar al vacío, pues que se pongan en contacto con nosotros. Pues de verdad, Sandra, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por dedicarnos a este ratito y hablarnos un poquito sobre la restauración ecológica, sobre vuestra empresa y por contagiar un poco esa ilusión y ese empuje que traéis. Creo que es una entrevista muy interesante y de verdad, os deseo lo mejor. Y encantado de conocerte, de pasar este ratito y cualquier cosa ya sabes dónde estamos. Mucha suerte y ha sido un placer. Gracias, Nacho. Hasta luego. Gracias.